Existen historias que sin duda son ejemplo de fortaleza y en este caso vamos a conocer la de Jacqueline. Verónica, quisiera que me platicaras sobre tu familia. Hace 20 años que residimos aquí en León, Guanajuato. Siempre hemos sido alegres, en momentos difíciles también nos ayudamos. ¿Cómo era Jacqueline de pequeña? Siempre ha sido muy alegre, muy activa, le gusta pasear. ¿Desde chiquita era buena alumna? Sí, siempre la buscaban para participar en obras de teatro, en bailables y sus calificaciones pues eran de 9, 10. Ella siempre fue saludable, pero llegó un momento en el que tuvo un problema físico. Pues diagnosticaron convulsiones, me decían que el diagnóstico pues sí, era ese, que habían visto ya otros casos y que iba a estar con ella, pero pues no iba a ser la misma de antes. Los doctores decidieron pues ponerle, inducirle el coma. Cuando salió embarazada, ella contó con un apoyo de Educafin. La directora de la preparatoria me llamó un día y me dijo, la van a visitar, Educafin está interesada en ayudarle. Y me apoyaron con una silla de ruedas, le trajeron ropa al bebé. Cuando nació mi niño, le dieron ropa, que juguetes, no para mí, pero para él, sí. Me enamoré, tuve a mi niño, me dio esta enfermedad, sí, pero estoy viva. Y ahora viene, pues, a recuperarme al sí, luchar contra todo, ver por el bienestar de mi niño, que vaya al kinder, a la primaria, que tenga una vida feliz como yo la toco. A pesar de todo, triunfé. Y tú también lo puedes hacer. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos.